Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos súper felices porque vamos, sí, con una recopilación de 100 preguntas bíblicas que realizamos en la calle. Vamos a ver cómo te va a ti también. Esto está buenísimo. ¡Comencemos! ¿Sí han leído la Biblia en algún momento? Claro que sí, me encanta leer la Biblia. Perfecto. ¿Y usted ha leído la Biblia en algún momento? No la ha leído. Ok. ¿Cómo es su nombre, su merced? Ana Rosa Álvarez. Ana Rosa Álvarez. ¿Y el suyo? Silvia. Silvia, bueno. Yo las preguntas que tengo son súper sencillas, son nivel básico. Esto es el kinder de la Biblia, ¿listo? Sencillísimo. Mire, así, a usted, señora Silvia, facilísima, y se lleva su empanadita y su juguito. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El Viejo Testamento. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Está bien, ese es el Antiguo Testamento, pero el primer libro, ¿cuál arranca la Biblia? Le voy a dar una pista, empieza por G. Y termina en Cis. Génesis. Génesis. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahorita nos vamos de empanadita acá. Vamos con la siguiente pregunta. La suya, facilísima. Usted que la lee, esto es pan comido. Dice, ¿cuál fue la primera pareja de personas que habitaron la tierra? Uy, Adán y Eva. Muy bien, Adán y Eva, así de sencillo. Estas son 30 preguntas bíblicas con 30 personas en la calle y vamos a bendecirlos ahora. A ver, ¿con quién estamos? Con Janet Pulido. Doña Janet Pulido. ¿Ha leído alguna vez la Biblia? No, no. No mucho. Tranquila que las preguntas están súper sencillas. Listo, nos vamos con su pregunta. Es así de sencillita. Dice así. ¿Quién hizo un arca para salvar a su familia y a los animalitos? Noé. Muy bien. Muy bien. Respondimos muy bien. Noé. Vamos con usted. ¿Cómo es su nombre? Joanei Mariño. ¿Joanei? Mariño. Mariño. Bueno, su pregunta es la siguiente. ¿Habas leído alguna vez la Biblia primero que todo? Sí, poquito. Un poquito. Listo, vale. Vamos a ir con la pregunta, ¿vale? Dice así. Facilísima. Es que es imposible que no se la sepa. ¿Cuántos fueron los mandamientos que Dios escribió en dos tablas de la ley? Diez mandamientos. ¡Oh, eh! Muy bien. Muy bien. Qué chévere. Me encanta. Sí. Súper sencillo. Diez mandamientos. Vámonos por aquí. Venga el caballero. A ver si está. Ahí está el caballero. Con todo respeto. ¿Cómo es su nombre? Rogelio. ¿Rogelio? ¿Ha leído la Biblia alguna vez? No. ¿No? Pero vamos a hacerle la pregunta, Rogelio. ¿Quién sabe y se la sabe? Vamos a ver. Vamos a ver. Por una empanada y un jugo. Dice así. Se ríe, ¿no? Listo. Dice así. ¿Falso o verdadero? Escuche. Abraham. Abraham. ¿Fue el que recibió los diez mandamientos? Sí. No. ¿Quién recibió los diez mandamientos? Vámonos. Moisés. Moisés. Muy bien. Un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos fuimos entonces aquí con tres. Vámonos aquí con el vecino. Vecino, ustedes. Ay, que usted está respondiendo. Es que usted está respondiendo y ahora sí no. ¿Cómo es su nombre? Erick José Manjarré. ¿Erick? Ah, ah, ah. Erick. Venga. Mire. Hay empanadita y jugo. Le dio risa. Déjole la... aquí estamos con barba barba no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien conocidísimo barba de la 27 del parque los niños barbita ha leído alguna vez la biblia bueno listo nos fuimos entonces con una pregunta súper fácil listo barbita dice así oa esto está facilísimo dice usted sabe de casualidad uno de los diez mandamientos 1 respetar y honrar a los padres honrar a padre y madre quiero decirles algo acá sabe yo tenía aquí escrito cuál es el quinto mandamiento y dice acá honra a tu padre y a tu madre que bonito a ese dios mire vamos a elevar bato de su regalito seguimos aquí compartiendo la palabra con las personas preguntas de la biblia pero algo súper sencillo no son preguntas difíciles listo como es su nombre franklin franklin ha leído alguna de la biblia escuchar alguna de la biblia algo algo listo tranquilo que la pregunta súper fácil va dice así aparte de los animales terrestres que dios creó el sexto día a quien más creó el sexto día aparte de los animales él creó los animales el sexo día y también creó nada muy bien y aquí es más muy bien al hombre a dan y a eva se ganó usted con muchísimo cariño una empanadita y un juguito que dios lo bendiga claro claro que van a aparecer en cristo al comando uno de los mejores canales con ciento ciento treinta mil suscriptores y mejor dicho va va para esa con quién estamos como es su nombre de y si de y si ha leído alguna de la biblia ok vámonos con una pregunta súper fácil súper sencillísima listo dice así esto es pre kinder para las personas que leen la biblia dice así complete el señor es mi pastor nada me faltará perfecto así es sencillo ese es el salmo 23 que cosa tan hermosa cierto bueno aquí estamos con la señora de la dieta matilde matilde tan bonita imaginen que está más y llegamos y se no le vamos a dañar la dieta señora matilde te ha leído alguna vez la biblia sí claro bueno señora matilde te va para allá la pregunta súper sencilla si se dio cuenta no cuál fue el joven que mató un gigante goliar en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno ese es el nombre del gigante pero quien mató al gigante goliar david muy bien david vamos a dejar para nadie ahora la ganamos ahora sí bueno aquí también estamos con muy bien vámonos con la siguiente pregunta súper fácil ya se dio cuenta que son sencillísimas quien fue el hombre más fuerte de la biblia no este uy no que salzón salzón lo que usted dijo lo que usted dijo si yo me puse a decirle y yo me corche listo ganes una empanadita y un juguito con quien estamos jose jorge díaz jose jorge usted ha leído alguna vez la biblia si de vez en cuando listo las preguntas son sencillísimas listo es una pregunta si ya vea la suya la siguiente es sencillísima dice así falso verdadero caín y abel eran hermanos abel mató a caín falso verdadero verdadero escuche no 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 falso 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 quien mató a quien ahí mató a abel muy bien jose jorge caín mató a abel listo nos vamos entonces con una deliciosa empanadita y leyla la dieta que dice no yo no yo paso listo como es su nombre miriam doña miriam ha leído alguna vez la biblia ha escuchado alguna vez de la palabra si me encanta creen dios claro excelente entonces la pregunta es la siguiente súper sencillísima dice así cual animal fue el que provocó a eva para que comiera el fruto prohibido la culebra así de sencillo doña miriam la serpiente la culebra muchísimas gracias doña miriam gracias listo entonces bueno entonces aquí nos encontramos con jose linares jose don jose ha leído alguna vez la biblia o ha escuchado alguna vez una predicación o la palabra de dios pues si pocas veces pocas veces bueno pues hoy es un día bonito para probar esa palabra tan hermosa que nos nutre listo está sencillísima la pregunta créame que está súper sencilla dice así ¿cuál es el último libro de la biblia? ayúdame dios me voy a poder controlar mi lengua le doy una pista ¿cómo? génesis ese es con el que empieza vamos bien con ese empieza con la que termina el último le doy una pista es el libro donde están las profecías catastróficas ¿el esto? no ese es el segundo el último le voy a dar otra pista empieza por A y termina en CIS a po ah el apocalipsis muy bien el apocalipsis muy bien recuerde que Dios lo ama ¿yo? si yo te bendice amén ¿su nombre es? Rafael Leo Rafael ¿usted cree en Dios? si ¿ha leído la biblia o ha escuchado alguna vez de la palabra? si me he escuchado ok vámonos con una pregunta bíblica por una empanada y un juguito listo dice así la pregunta es muy sencilla tranquilo y aquí hasta le ayudamos nombre del ángel que anunció a María del nacimiento de Jesús ¿cuál fue el ángel que le anunció a María del nacimiento de Jesús? Gabriel muy bien Gabriel así de sencillo ¿cómo es su nombre? Jorge Luis Molina don Jorge Luis ¿usted cree en Dios? si claro muy bien ¿y ha escuchado alguna vez de la biblia o de la palabra? si ah bueno entonces vámonos con una pregunta sencillísima y si no aquí le ayudamos dice así ¿cuál era el nombre del esposo de María la madre de Jesús? ¿el hermano de Jesús? el no el papadre de Jesús entonces o sea el nombre del esposo de María María la madre de Jesús tenía un esposo ¿cómo se llamaba él? no era Moisés no José ¿cómo? muy bien José si sabía si ve que sí se la ganó muchas gracias Dios le bendiga no está bien todo para el Señor amén dice así entonces ¿cómo es su nombre? María doña María ¿usted cree en Dios? claro ¿ha escuchado de la biblia? ¿la ha leído en algún momento? sí bueno doña María ojo que esto es muy sencillo la pregunta es la siguiente y dice así ¿cuál? perdón ¿cuál? mire es que esta la sabe hasta mejor dicho ¿cuántos apóstoles tuvo Jesús? ¿cuántos apóstoles? y ahí sí me agarro le va a dar una pista ¿es más que 10 menos que 13? 12 muy bien doña María si es que sí sabía hombre Omar Omar ¿usted cree en Dios? sí ha leído la biblia o ha escuchado alguna vez de la biblia una predicación o algo poco relativamente poco bueno con relativamente poco nos alcanza tranquilo con eso nos alcanza mire que la señora María ya contestó ahí facilito dice así dice así ¿usted sabe cuál podría ser el primer mandamiento el más grande mandamiento algo bien importante de nosotros con Dios? amar a Dios sobre todas las cosas pero por favor Omar con eso era suficiente claro que sí amarlo a Él por sobre todas las cosas con todo nuestro corazón alma, mente y cuerpo sí, así es bueno Omar muchísimas gracias Dios me lo bendiga ¿cómo es su nombre? Oscar Mauricio Luzardo don Oscar Mauricio ¿usted cree en Dios? claro y bastante esa es la actitud me encanta la gente así que lo dice con tanta firmeza ¿ha leído la biblia ¿ha escuchado alguna palabra de Dios? y bastante mi madre murió en el evangelio ah no estamos con el que es estamos con el evangelista que es una pregunta sencillísima entonces para usted súper sencilla sé que su mamita le enseñó mucho de la palabra y dice así ¿cuál? Jesús dijo que había un gran demandamiento dijo pero este es similar a ese ¿cuál es ese segundo gran demandamiento? Él dijo el primero ¿no? amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente tu alma y tu cuerpo y el segundo es semejante a este y amarás a a tu prójimo como a ti mismo que belleza sí señor claro que sí y amarás a tu prójimo como a ti mismo Mateo 2239 muchas gracias de nada ya le damos aquí un detallito su mercedes Berenice Quintero Berenice ¿usted cree en Dios? sí ¿ha leído la biblia ¿ha escuchado de la palabra? algo algo listo con ese algo le alcanza por aquí Omar nos dijo yo casi nada y se la llevó dice así es facilísima mire póngale que va a usted ¿cuál fue el apóstol que negó a Jesús tres veces? Judas eso no me lo esperaba ese fue el que lo vendió ese fue el que lo vendió Pedro muy bien Pedro lo negó tres veces y después de que Pedro lo negó ¿qué pasó? cantó un gallo eso muy bien Berenice ¿cierto? muchísimas gracias Berenice ¿con quién estamos? Raúl Ruiz de Barranca Bermeja Don Raúl Ruiz de Barranca Bermeja Barranca Bermeja Barranca Bermeja ¿usted cree en Dios? por supuesto que sí tenemos el sol, la naturaleza el aire, el medio ambiente todo lo más lindo de este mundo claro ahí tiene que haber un jovencito claro que sí son partículas señor que vienen siendo agarrando una fuerza que al frote o sea más bien ¿usted conoce las chinampinas? qué maravilla qué maravilla ¿ha leído la Biblia alguna vez? ¿ha escuchado la palabra alguna vez? la he leído pero entonces como dicen por ahí los caminos de la vida me he desapartado a veces pero hay veces sí aplico porque sí es bueno leer pero entonces estoy un poquito olvidado tranquilo que Dios para eso nos habla esta tarde ¿listo? con su palabra y está sencillísima la pregunta dice así ¿falso o verdadero? ¿Jesús sanó la suegra del apóstol Pedro? ¿Jesús sanó la suegra del apóstol Pedro? como sanador como sanador al ciego el que sea pero así como lo que sea pero él es sanador tan bonito al que sea el ciego y hasta la suegra él es sanador listo perfecto contestó correctamente sí señor eso está en Mateo 8 del 14 al 17 que te puede advertir en una palabra ni una frase ni una mentira ni así sin juego pero sí él es sanador para lo bueno para lo malo para lo más sicario ni para Pablo Escobar también lo hubiera perdonado si se hubiera salido de la vuelta no pero usted está usted está predicándonos esa tarde así es y su nombre es Gabriela Gabriela ¿se cree en Dios? claro que sí ¿ha leído la Biblia? ¿le han hablado de la Biblia alguna vez? sí me han hablado ah bueno Gabriela si se da cuenta las preguntas son sencillas nos vamos con su pregunta dice así ¿quién se lavó las manos cuando acusaron a Jesús de muerte? ¿quién se las lavó? ay se me olvidó el nombre tranquila que aquí le vamos a ayudar trate de pensar tiene dos nombres Pon 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 Poncio Poncio Pi Poncio Pilato ese agarra nervio con la cámara ¿no? listo muchas gracias Dios me la bendiga nos fuimos nos fuimos su nombre es Andreina bueno Andreina ¿usted cree en Dios? claro que creo en Dios ¿y ha escuchado de la Biblia? ¿le han hablado de la palabra o la ha leído? no no la he leído pero se ha escuchado porque mi familia es cristiana ah bueno Dios me la persigue bueno dice así la pregunta es súper sencilla dice así ¿quién? ah no esa fue la de ahorita allí nombre usted se acuerda de pronto y que aquí le vamos a ayudar si algo ustedes le pueden ayudar recuerda el nombre del malhechor que soltaron en lugar de Jesús cuando dijeron ¿qué hacemos con Jesús? la gente gritó crucifícanlo y entonces ¿qué hacemos con este señor? lo soltamos ¿cómo se llamaba ese señor al que soltaron? malhechor no era malhechor si él era un malhechor pero tiene un nombre en específico no me acuerdo voy a dar pistas tranquilos que aquí o respondemos respondemos escuche va empieza con va y termina en vas ¿cómo? empieza con va y termina en vas allá le están diciendo ¿cómo? ¿cómo vecino? barrabás barrabás muy bien barrabás perfecto ya le compartimos ahí algo vamos aquí ¿cómo es su nombre? yuri yuri con r o con l yuri o yuli yuri yuri ¿usted cree en dios? obvio si ¿yuri ha leído la biblia alguna vez? no no pero si ha escuchado la palabra con eso le alcanza con que escuche la palabra tantico con eso le alcanza complete facilísimo es una bienaventuranza bienaventurados los que lloran porque ellos serán ay tan bonito dice él bendecidos por el padre bienaventurados los que lloran porque ellos serán bienaventurados los que lloran porque ellos serán escuche le voy a casi vea casi con so y terminan dos con so y terminan dos solo falta una con so con 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 consolado no y consolado consolado muy bien aquí entre todos nos ayudamos vamos con usted que usted es el teso ahí vamos a ver como es su nombre Luis bueno Luchito usted cree en Dios obvio listo todos los días creen en Dios y ha escuchado de la biblia listo póngale que va la pregunta suya está facilísima dice fácil es que es que la más fácil de todo el mundo escuchen esta escuchen esta quien quien vendió a Jesús por 30 monedas de plata y el judas iscariote ese el judas iscariote ese ya sabes después estaba re facilísima después estaba arrepentido por lo que hizo y no quédese con su plata ya está hecho el hecho ya hizo el negocio socio dijo no fue bueno como un hombre Fran José Fran José que nombre Sote Fran José cree en Dios claro que si toda la vida me encanta toda la vida y ha escuchado de la biblia claro listo entonces nos fuimos con su pregunta facilísima ya se dio cuenta que le pusieron a Jesús en la cabeza para burlarse de él una corona de espinas que duro no que fuerte una corona de espinas muy bien aquí uno no sabe si ponerse triste o que se yo pero es la realidad muchísimas gracias Fran bueno Fran y de una no y sabe que me gustó sabe que me gustó que contestó como con el corazón no porque es algo muy serio eso aunque estamos haciendo preguntas es muy serio ese ese manciera vecino como es su nombre don Ciro Alfonso usted cree en Dios toda la vida toda la vida si ves asustaron todos porque le hizo así creyente en Dios creyente en Dios y ha escuchado de la biblia si claro la oigo en el padre le predica listo muy bien entonces nos vemos con la pregunta facilísima yo don Ciro dice así complete es una frase de Jesús en la cruz madre he ahí a tu hijo hijo espira y su santa escuche Jesús dijo esto en la cruz madre he ahí a tu hijo y luego le dijo hijo he ahí a tu a tu hijo casi escuche madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu padre padre casi ya casi con M no le diga con M no le diga con P sino con M listo madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre muy bien es una frase de Jesús allá en la cruz madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre muchas gracias vecino como es su nombre Rafael don Rafael creen en Dios listo don Rafael nos vemos con una pregunta para usted también es facilísima dice así dice así cuando Jesús moría dijo al finalizar dijo todo ha sido bueno no lo último que dijo todo ha sido con con su ya casi Jesús cuando murió antes de morir dijo todo ha sido con su voluntad consuma consumado muy bien consumado muy bien oiga equipo muchísimas gracias aquí para todos como es su nombre Alejandro Rey don Alejandro Rey usted donde es yo soy de Medellín que acento tan bacano nosotros aquí todos atravesados hablamos así todos usted cree en Dios si señor claro ha escuchado alguna vez de la palabra si señor listo le voy a hacer una pregunta bíblica pero súper sencilla listo dice así ¿cuántos días después de muerto Jesús resucitó? el tercer día no que maravilla hombre muchísimas gracias con gusto listo ¿cuántos capítulos tiene el libro de los salmos? tiene 120 150 o 130 150 tome allá tome allá que allá le dijeron allá le dijeron listo muchas gracias gracias bueno a ustedes bueno vamos con la siguiente personita su nombre es Paola Paola ¿cuántos años de conocerte del señor? 10 años o sea que sabe mucho de la palabra eh sí ok la ley seguió sí listo pero faltan cosas faltan cosas listo faltan cosas ella se anticipa a ver la respuesta dice así ¿qué contenía dentro del arca del pacto? tenía tres cosas yo le voy a decir dos y usted me dice una listo el arca del pacto tenía maná y tenía la vara de Arón que reverdeció solo le falta una cosita la presencia la presencia no 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 sé ¿es segura? le voy a dar le voy a dar pistas el señor escribió ahí algo sobre ellas ay no sé lo único que Dios escribió con el dedo de su mano la tabla de los 10 mandamientos muy bien gracias Paolita bueno nos encontramos con Jaime Moreno Jaime Moreno es mi padre ¿cuántos años de conocer del señor? 20 años 20 años de conocer del señor o sea que lee la biblia seguido pues gracias a Dios sí vamos a ver si retiene bastante lo que lee amén la pregunta por usted la siguiente ¿en cuál libro dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? ¿en salmos en Isaías o en lamentaciones? yo creo que en los salmos ¿en los salmos está seguro? última palabra sí la respuesta correcta es en el libro de los salmos no ¿no? sí ¿en lamentaciones? ¿sí? ¿y por qué van a lamentar ahora? no, no, no puede ser lamentaciones te dije yo que no no, no ¿qué tal? no, ¿qué tal estos sopladores acá? ¿y sopladores? me hicieron me hicieron quedar mal dijeron allá mire todas ellas mis hermanos allá dijeron que salmos que salmos que oso la lamentación es 3 22 al 23 ¿oyó? listo, listo no bueno, nos encontramos con mafe mafecita ¿hace cuánto conoce el señor? más de 7 años más de 7 años mafe usted lee la biblia seguido todos los días todos los días listo mafe vamos a ver mafe la pregunta para usted es la siguiente ¿quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? A. Sansón B. Absalón o C. Gedeón no voy con Sansón Sansón ¿estás segura? no ¿estás segura? la respuesta correcta mafecita es Absalón no Sansón Absalón dice la biblia en segundo libro de Samuel 14.26 que cuando se cortaba su cabellera le pesaba 2 kilos ¿cómo la vio? wow que increíble increíble ¿cierto? todos nos vamos con Sansón vale listo gracias mafecita nos encontramos con Joel David Morena Hernández Joel David ¿quién es su papá? usted bueno ¿cuántos años Joelito? 7 ¿y desde cuándo conoce a Jesús? desde que recién nací desde que recién nací Joelito o sea que estás para usted dice así ¿cuáles son los 3 primeros libros de la biblia? Génesis Exo y Levítico ojé Génesis Éxodo y Levítico muy bien Joelito chóquela acá bueno nos encontramos con Darlene Castellanos Darlene Castellanos ¿cuántos añitos? 13 13 añitos ¿desde cuándo conoces el señor Darlene? desde los 3 años 3 años o sea que usted sabe algo de biblia un poquito ay un poquito ¿cómo se siente? contenta muy bien dice así la pregunta para usted completa deleítate a sí mismo en Jehová y él te cederá todos tus deseos casi y él te concederá tus deseos las peticiones de tu corazón muy bien Darlene qué linda gracias bueno nos encontramos con Joan Sebastián Joan Sebastián ¿cuántos años? 16 16 añitos y sin novia sí sí papá ojo con eso aquí está su mamá ven nomás cómo te has ensuciado la cara ven acá para que te limpies no gracias mamita si estoy bien no se preocupe y se está muy pollo para eso bueno Joan desde cuando conoce al señor desde que nací más todavía el ciervo está guardando para la cierva oyeron está pequeñito todavía Joan usted le de la biblia ha seguido a veces a veces imagínese tiene que leerla para que consiga una buena cierva oye siempre te veo por ahí por YouTube ay señor Jesucristo toda la gloria es para ti señor me dio ese privilegio ay santo Dios Joan la pregunta para usted es la siguiente de los cuatro evangelios ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? Mateo Juan Mateo y Juan Mateo y Juan fueron escritos por apóstoles o sea ellos dos son apóstoles sí muy bien muy bien muy bien Marcos y Lucas no Lucas el médico y Marcos el evangelista muy bien nos encontramos con Olga Llanes Valencia Olga Llanes Valencia hace cuánto conoce el señor como dijo Joelito desde que nací imagínese usted o sea que debe saber algo de biblia un poquito un poquito quince añitos quince añitos vamos a ver dice así la pregunta para usted dice aparte de Adán y Eva ¿a qué otro personaje bíblico Dios le dijo fructificados y multiplicados a Abraham B a Noé o C a Moisés a ver Noé fue el del arca Moisés cuando Abraham que fue el que le dijo extiende tus estacas y tendrás una gran descendencia creo que por lógica él usted dice que Abraham fructificados y multiplicados le dijo a Adán y a Eva pero también se lo dijo a otro personaje bíblico Abraham a Noé o a Moisés a Moisés no yo lo miro por lógica por lo que sé y diría que Abraham ahora la respuesta correcta es a Noé Génesis 8.17 porque se acabó la tierra con un diluvio parecido al que no llovió ahorita pero luego debía procrear la tierra otra vez porque como Abraham extendió sus estacas y tendrás gran descendencia fue la cascarita pastor la cascarita ¿su nombre? Sandra Milena Roncancio ¿Sandra Milena qué? Roncancio uy o sea que usted duerme bastante bastante ¿Cuántos años de conocerte Jesús? 10 años ¿Qué tal para la Biblia? me defiendo un poquito se defiende un poquito vamos a ver si defiende bastante ¿falso o verdadero? Jesús jamás sintió hambre ¿falso o verdadero? falso ¿por qué? en la después de bautizado él se va y él siente hambre y el diablo lo tienta y cuando dice no solo de pan vive el hombre muy bien sí señora sí sintió hambre lo que decía Sandrita es está en Mateo 4 del 1 al 2 donde Jesús fue tentado en el desierto por 40 días y 40 noches y al finalizar dice que sintió hambre pero vinieron ángeles del Señor y le servían nos encontramos con Tatiana Contreras Tatiana Contreras ¿hace cuánto conoce el Señor? 14 años 14 años lo que tiene Sarai lo que tiene la hija de nacida Tatiana la pregunta para usted es la siguiente ¿listo? dice así nombre del primer rey de la nación de Israel Saúl uy pero no alcancé ni a darle las opciones se ve que sí lee la Biblia muy bien Saúl primer libro de Samuel capítulo 9 muy bien gracias encontramos en esta tarde con Nicole Nicole ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años tiene? 17 17 años Nicole ¿hace cuánto conoce el Señor? desde que tengo 5 años uy o sea lleva 12 años estoy bien para las matemáticas no Nicole la pregunta para usted es la siguiente dice así ¿qué tipo de moneda sacó el apóstol Pedro de la boca de un pez cuando tenía que pagar un impuesto por él y por Jesús? le voy a dar 3 opciones ¿listo? recuerda que Jesús le dijo vaya y pesque y del pez que saque ahí en la boca habrá moneda para usted para pagar su impuesto y el mío entonces le doy 3 opciones fue un estatero una dracma o un denario un denario un denario última palabra sí la respuesta es un estatero Mateo 17 27 a la próxima a la próxima listo muy bien nos encontramos con Sheila Wilmer Dana muy bien Sheila ¿cuántos años? 13 19 15 mentiroso los mentirosos no van a reír los cielos ¿cuántos años? 21 mentiroso 25 diga la verdad está bien 29 estamos con gente cristiana y lo está viendo gente no cristiana para que les crean 31 31 añitos listo ¿quién escribió el libro del apocalipsis? Juan, Pedro o Pablo Pablo ¿qué? ¿qué? Sheila Juan, Juan, Juan muy bien el apóstol Juan aplauso para Sheila por favor Juan apocalipsis 1 del 1 al 4 para usted ¿quién recibió instrucción a los pies de Gamaliel? ¿yo? ¿quién instruyó esto? el amigo de Pedro Picapiedra Pablo muy bien el apóstol Pablo y para usted es la siguiente completa porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación muy bien Saray ¿y con? Michelle ¿cuántos añitos tienes? 14 ¿y tú? 13 13 años y 14 ¿hace cuánto conoces a Jesús? Ay, no sé inteligente, ¿no? ¿cómo que no vas a ver eso? mis 14 años desde que tengo conciencia muy bien ¿y usted? desde que tengo un groso de razón pero hasta hasta este año me empecé a adentrar más con eso muy bien qué bonito listo pregunta entonces para usted ¿cuál de las siguientes no es una parábola que narró Jesús? hay dos que sí y hay una que no ¿listo? la parábola de la moneda perdida la parábola del soldado prudente y la parábola del sembrador ¿cuál? no narró Jesús de esas tres repito la moneda perdida el soldado prudente la parábola del sembrador la segunda ¿y cuál es la segunda? no sé la del soldado prudente muy bien le están ayudando la del soldado vamos a ver si contesta la suya también Michelle falso o verdadero Débora hizo parte de los jueces de Israel ella fue una juez de Israel falso o verdadero no no, o no sé no, o no no sé sí o no no, o no o sí, no sé sí, no sé pero dime una respuesta sí bueno, verdadero muy bien verdadero Débora fue la única mujer juez en Israel muy bien, listo siguiente ¿con quién nos encontramos esta tarde? José David ¿cuántos años? 25 ¿cuántos conociendo de Jesús? 15 o sea que ha leído la Biblia bastantico sí, sí, claro bueno, vamos con esa pregunta ¿a cuál tribu de Israel se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiarlo en adoración? ¿a la tribu de Leví a la tribu de Benjamín o a la tribu de Judá? a la tribu de Leví muy bien es decir, a los levitas un aplauso muy bien de Euteronomio 18 gracias José ah bueno nos encontramos con soy Claudia Claudia ¿cuántos años de conocer de Jesús? soy nuevita ay muy bien pero vamos a ver si le va como le va ¿listo? dice así está facilísima como para usted ¿cuáles son los dos primeros libros del Nuevo Testamento? son 12 evangelios es Mateo y Lucas casi el primero sí el segundo no casi Mateo Marcos muy bien Claudita Mateo y Marcos gracias bueno gracias chao va por buen camino arrancó bien esta tarde nos encontramos con Sandra Sandra qué Carreño está súper feliz sí listo Sandra ¿cuánto lleva a conocer de Jesús? desde el 2006 16 años 16 años o sea que ha leído la Biblia o sea que ha leído o sea que ha leído o sea que ha leído la Biblia sí muy bien bueno Sandra dice así ¿cuántos años tenía Caleb cuando pidió Hebrón a Josué? ¿Qué potornamos? ¿Pediste las fáciles a él? tenía 90 años 85 años 80 años 90 no 85 muy bien 85 años Josué 14 del 10 al 12 un aplauso por favor nos encontramos con Sandra Palomino Sandrita ¿cuántos años de conocer de Jesús? como 10 o 12 listo esta pregunta es para usted entonces ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ay 39 ay ay mi mente es superior a la de los demás muy bien 39 usted sí lee la Biblia nos encontramos con Alicia Alicia es mi madrecita ¿cuántos años de conocer del Evangelio? como 20 y algo ella fue la que nos trajo al Evangelio a nosotros a toda la familia vea usted bueno madrecita la pregunta es la siguiente ¿cuál cuál fue el profeta que hizo flotar un hacha solo con echar un palo al agua? el liceo muy bien el liceo segundo libro de reyes 6 del 1 al 7 excelente sí listo madrecita bueno su nombre es lauri rojas lauri rojas ¿hace cuánto conoce de Jesús? varios años varios años o sea que conoce la palabra algo ok tranquila facilísima completa la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor muy bien proverbios 15 a 1 muchas gracias ¿cómo está? nos encontramos con Paula Calderón Paula Calderón ¿cuántos años conoce de Jesús? como 12 13 muy bien Paulita esa pregunta es para usted así que no le de susto ni le de miedo dice así complete en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces dormir confiado me haces vivir confiado muy bien le haces vivir confiado pero le dio le dio eso es vivir confiado vivir y dormir esté dormida o esté despierta eso está en los salmos 4 versículo 8 gracias Paulita nos encontramos con Juan Arias Juan Arias Juan Arias ¿cuánto tiempo de conocer de Dios? pues digamos que desde niño pero me aparté y ahora tengo dos meses otra vez buscando las cosas de Dios Amén bueno voy a hacerle esa pregunta entonces ¿por qué usted regresa a Dios entonces? ¿qué no le ofreció la vida y el mundo que Dios sí le ofrece? porque me di cuenta que fuera de Dios no somos nada no somos nada no somos nada sin Dios no sin Dios no somos nada y pues Dios nos llama con brazo fuerte y cuando nos aceptamos con brazo fuerte pues toca con brazo duro listo un consejo para aquellos que están apartados de Dios que no esperen que Dios los llame con brazo fuerte porque no es fácil y no es tampoco garantizado es muy duro muchísimas gracias bueno nos encontramos con Sandy Yaira Silva Sandy ¿usted está con quién? Daniel Arley ¿por qué se asusta? Tacho Sandy ¿por qué están juntos? porque somos esposos ¿cuántos años de casados? seis 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 llevamos ocho años ¿qué pasó ahí? la cascarita la cascarita ¿tienen hijos? ¿tienen hijos? sí señor ¿cuántos? uno ¿cómo se llama? Lian Josué ¿cuántos añitos tiene? cuatro cuatro añitos ¿y cuánto llevan ustedes de conocer de Dios? yo desde que la conocí a ella como diez años ah ok si está bien en esa fecha ¿no? sí ¿y usted cuánto tiempo lleva de conocer de Dios? desde niño bueno ¿y qué es tener un matrimonio una familia un hogar donde Dios reina? ¿qué nos puede contar? pues que Dios siempre muestra su poder en nosotros a veces cuando hay escasez él siempre muestra su su mano poderosa en nosotros aunque a veces nosotros le fallemos ¿qué es lo más hermoso que usted ha visto en Dios en su hogar? que Dios esté en mi hogar se siente maravilloso porque sin Él nada somos porque Él esto cada día nos ayuda para estar juntos cada vez que le oramos esto se fortalece nuestra relación tanto como esposos como relación con Dios que maravilla muchas gracias nos encontramos con Lina María Rincón Lina María ¿cuánto tiempo de conocer del Señor? llevo ya 26 años en la vida cristiana ¿y cuántos años tiene usted? 26 ah o sea desde que nació usted conoce el Señor o sea su mami la llevó en los caminos de Dios sí de cuna afortunadamente ¿y qué se siente vivir toda una vida en los caminos del Señor Lina? es lo más hermoso que le puede pasar a cualquier persona es un privilegio que no todo el mundo tiene es el hecho de tener identidad en Él y saber quién soy y con qué propósito me trajo a este mundo y pues simplemente es maravilloso inexplicable y demasiado bello poder conocerlo y darle a conocer a otros de lo que yo tengo qué maravilla qué consejo le da a esas personitas que de pronto no atienden la voz de su mamá o de su papá que les dice vengan a los caminos de Dios qué consejo le da a esas personitas pues primero que aprendan a escucharlos a obedecerlos y sobre todo pues honrarlos que es el primer mandamiento con promesa y que ojalá puedan seguir creciendo espiritualmente que nunca se aparten de Dios porque pues apartados de Dios no podemos hacer nada apartados de Dios no tenemos propósito no tenemos orientación no tenemos sentido en nuestra vida y Él es el único que nos puede dirigir y pone personas para que nos orienten a nosotros como en este caso nuestros papás y en diferentes etapas de nuestra vida a muchas otras personas que también necesitan de eso que nosotros tenemos para poder marcar la diferencia Lina muchas gracias lindas palabras muy amables nos encontramos con Lady Colmenares Lady ¿cuántos años de conocer de Dios? voy para 10 años 10 años creo que usted lidera un grupo ¿qué es el grupo que usted lidera? el grupo de jóvenes de Insalín Lady un consejo para aquellas personas que de pronto ven a los jóvenes como que ya no tienen esperanza y no hay nada que hacer con los jóvenes usted está ahí dándola por los jóvenes ¿qué puede decirle a aquellas personas invitarlos a que la den toda por la juventud? que Dios hace las cosas nuevas quebranta lo que tiene que quebrentar quebranta todo yugo y que día a día Él coloca en cada uno de nosotros amor misericordia y que aunque nosotros vemos que que el mundo tiene atrapado a un joven agarrado Dios lo suelta lo hace nuevo y lo transforma así como vemos una duda fea y después vemos algo hermoso así hace Dios con nuestras vidas nos procesa nos bendice y tiene un gran propósito en cada una de nuestras vidas muchas gracias Lady Dios le bendiga nos encontramos con Angélica Silva Angélica ¿cuánto tiempo de conocer de Dios? toda mi vida toda su vida nací en un hogar cristiano así nací en un hogar cristiano cuéntale a la gente ¿quiénes son sus papás? mis papás son bueno están de obreros aquí en Salín Dios les ha hablado a su vida para tener un ministerio como pastores y ahí vamos en esa en esa bonita batalla listo entonces esta pregunta es para usted ¿cómo se siente usted al servirle a Dios desde el interior de una casa de obreros pastores prácticamente de una obra? es muy bonito aunque se siente la carga un poquito porque uno ve tantas cosas pero es bonito servirle al Señor de esa manera y ser como ese apoyo a los papás es lo más especial bonito entonces por favor por último dele un consejo a aquellos hijos de pastores de obreros gente que que está empezando y que tienen hijos esos pelados que desde la perspectiva de alguien que lo vive internamente no pues lo más importante es aferrarse mucho a Dios y tener la fe en él de que todo pronto va a tener como una solución y confiar en él eso es lo único que tengo para decir gracias bueno Chaito nos encontramos con Carlos Danilo Silva Carlos Danilo Silva o sea usted es hermano Angélica si si señor Carlos Danilo tiene una sonrisa que llena este lugar un joven espectacular y me recuerda a mí hace muchos años atrás Carlitos que es lo más bonito de conocer de Dios de servirle a Dios o de seguir a Dios no pues como ya decía mi hermana más atrás nacimos en un hogar cristiano y esto es muy chévere la verdad todo pues porque uno tiene solamente la mirada en él y él es todo prácticamente uno es feliz sí usted siempre es feliz siempre siempre está riendo siempre cuéntenos un chiste no un chiste cristiano ¿cómo es su nombre? María de los Ángeles María de los Ángeles yo creí que eso solo escuchaba en las novelas María ¿cuánto tiempo de conocer de Dios? pues siempre de la asistencia de Dios siempre ok y o sea que es de un hogar cristiano o porque usted siempre creyó en Dios porque siempre he creído en él le da esperanza a mi vida de verdad que sí porque como está la juventud hoy en día no qué maravilla y por qué usted decidió creer en Dios así porque es la única persona en la que puedo confiar y expresarme como soy a ver entonces démosle un saludo hay un mensaje a aquellos jóvenes que no creen en Dios que dicen no yo soy agnóstico soy ateo decir no creo en Dios ¿qué invitación le haría a usted a esas personas? que crean que Dios lo es todo y pues sin él no pueden lograr nada en la vida muchas gracias Lisbeth Martínez Lisbeth ¿cuánto tiempo de conocer de Dios? desde los tres años fue como la la herencia que me dio mis papás hablamos de herencia normalmente y normalmente la gente se pelea por algo material ¿cierto? si me dejan una propiedad si me dejan un vehículo y cosas así qué bonita enseñanza se le puede dejar a aquellas personas que muchas veces ven en lo material la herencia que de pronto hay una herencia mucho mayor que esa pues una de las partes fundamentales que ya en la sociedad no se ve son los legados los legados que nos dejan los abuelos los padres que muchas veces ya lamentablemente se ha perdido un poco los valores y esas fortalezas que nos han sembrado desde hace tiempo atrás ¿no? que eran unos valores bien fundamentados eso se está perdiendo hoy en día el consejo que yo les puedo dar a los chicos es que rescaten eso de los abuelos sus historias sus comportamientos que eran tan honorables la palabra que era una palabra valía más que un papel escrito y sobre todo el temor un temor a Dios que sobrepasaba toda barrera eso hacía que que si uno iba a caminar y si nadie lo estaba viendo era ese temor errado o no errado fundamentado tal vez en miedo o tal vez en un temor lindo y amoroso hacia un Dios y un ser supremo eso se está perdiendo ya hoy en día usted le puede decir a un muchacho está cometiendo errores y no tiene nada de temor no hay nada que los ataje no hay nada y eso pues esa herencia se está desviando si son herencias materiales que el carro que el apartamento que si es una guerra constante quiere decir que esa herencia no es una herencia sana si la herencia sana son esos valores los legados que pueden trascender hasta terceras generaciones y más ahí lo escucharon muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes y éxitos en este programa gracias tan bonita bueno como se dieron cuenta fueron preguntas abiertas al corazón espero que alguno de ustedes se haya identificado y haya sido bendecido con cada uno de esos pequeños y cortos testimonios una cosa que quería decir es que mire me fue tan bien que me regalaron esta hermosa y preciosa camiseta que dice Jesucristo salva con la cruz Jesucristo bautiza a través del espíritu con la paloma Jesucristo sana a través de la copa y Jesucristo es el rey y el rey venidero no olviden suscribirse darle like compartir recuerden que tenemos un canal que se llama Cristo al Comando Kids y un canal que se llama Pan Diario queremos llegar a mucha gente con la palabra de Dios para que se den cuenta como Dios cambia vidas como la de todas estas personas y recuérdenlo siempre esto es Cristo al Comando no olviden de suscribirse